Te invitamos a la Copa San Diego 2015 presentada por Toyota, el torneo de fútbol más grande del Condado de San Diego para la comunidad. Ven con tu familia. Te esperamos este 8 y 9 de agosto en el Parque Hourglass de Miramesa de las 8 de la mañana a las 5 de la tarde. El evento Ahorros de Verano de Toyota es el momento para ahorrar a lo grande en una nueva y ruda Tundra 2015, con cámara retrovisor estándar y disponible con motor V8 de 5.7 litros. Estas grandes ofertas terminan pronto. Ve hoy a tu concesionario Toyota del Condado de San Diego. ¡Gracias!